La verdad que muy linda fecha, lindo partido, la verdad que contra Paligüe creo que fue el mejor partido que tuvimos, bastante peleado y nada, arrancando con toda la segunda parte del año. Ahora el fin de que viene tenemos lo que fue el regional, el pampeano, que clasificamos la primera parte del año, vamos a Bahía el viernes, sábado y domingo y nada, después creo que ese fin de, tenemos la segunda fecha en Bahía seguro y nada, también para encarar con la otra parte del año. Somos cuatro equipos, entonces se jugaban dos fechas por equipo sería. Por suerte tuvimos, pudimos armar un equipo de juveniles también que era lo más importante para nosotras y nada, ver que más chicas se siguen subiendo, así que nada, eso también es importante para nosotras. A partir de los 13, 14 años la verdad que ya pueden venir a jugar acá. Si tienen familiares que quieran probar, sea mayores o juveniles que se puedan acercar a los martes y los jueves a las 7 y media, estamos entrenando en conjunto mayores y juveniles, así que nada, que se sumen. Gracias a toda la gente que nos vino a ver y que nos apoya siempre, nos tocó un lindo día, así que fue un lindo domingo de rugby.